Hey, what's up, family? Welcome back y bienvenidos al canal El Guzi. Yo soy Guzi para los que vienen aquí por primera vez y hoy vamos a preparar algo que es súper rápido, que en menos de una hora puedes tener una cena riquísima. Es un Chicken Pot Pie. Pero antes de empezar le voy a mandar saludos a unas personitas. Tengo un chorro de tiempo que no mando saludos de Facebook, así que saludos a Leticia, a Samantha y a la familia Chávez que nos ven desde Facebook y a ti que estás viendo este video en la taza del baño. ¿Tú sabes quién eres? Bájale y la verdad te las mando. Family, la verdad esta receta es súper fácil, no tienen idea de lo fácil que es. Es nomás meter todo en una olla y luego al horno. Sí, dije horno, es súper fácil y aparte parece como una comida así como de un restaurante de cinco estrellas. Te van a pensar que eres un súper chef. Estos son todos los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta, así que ponle pausa a tu video, anota todos estos ingredientes o si no aquí abajo en la descripción te dejo todas las cantidades exactas para que sigas la receta. Al pie de la letra. Ok family, vamos a empezar esto, estoy bien emocionado. Lo más curado es que puedes usar cualquier cosa. Yo estoy usando verduras ahí que tenía en mi refrigerador. Apio, zanahoria, chícharos y un poquito de pollo. Pero lo más curado de esto es que vamos a hacer una base de crema y para eso ocupamos leche. Y esto en serio, estamos en vivo, lo estamos haciendo rápido. Oye Toño, ¿tú crees que a las vacas les duele cuando le sacan la leche? En realidad necesitamos tres tazas de leche y también ocupamos una taza de agua. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi cera. Ya sé que están diciendo, no manches Guzzi, leche con agua. Pues para que rinda la leche. Ahora es el tiempo de ponerle nuestra base. Yo estoy usando en nor crema de champiñón. Aquí le vamos a cortar un poquito con las tijeras. Y se lo ponemos aquí. Agarramos una cuchara, le prendemos a todo lo que da y vamos a mezclar esto muy bien. Vamos a esperar hasta que empiece a hervir. ¿Cómo la ven, eh? Muy bien. Y mientras estás esperando que hierva esta onda, puedes hacer otras cosas que te gustan, como ver los videos de Yuya. Y ya que empiece a hervir como esto, vean eso. Esas burbujas bonitas están muy chulas. Le vamos a bajar a nuestra lumbre aquí, a lo más bajo. Y le vamos a añadir todas nuestras verduras. Ponemos chícharo, canaureas, apio, todo, 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 todo. Y por último, la proteína. Aquí tengo pollo, son como unos 200 gramos de pollo. Tú ponle el pollo que tú quieras. Y ahora lo vamos a mezclar muy bien. Uy, ya se me está antojando. Pero tenemos que dejar esta onda aquí por unos 8 a 10 minutos a fuego medio. Y mientras esperamos, vamos a prender nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y vamos a preparar nuestra pasta de hojaldre. ¿Cómo la preparas? La sacas al refri. Y me gustan mucho estas pastas de hojaldre porque ya vienen preparadas en la tienda. ¿Cómo la ven? Primero vamos a agarrar un poquito de harina. Ponemos aquí nuestra superficie por todos lados. Esto es para que no se pegue. Le quitamos estos plastiquitos o papelitos. Y vean nada más. Yo creo que aquí salen como unos cuatro pedacitos. No sé, vamos a medirlos. Estos son los refractarios que voy a usar. Sí, perfectamente caben cuatro. Así que hay que partirlos por la mitad. Más o menos ahí. Ahí. Y listo, tenemos nuestras cuatro hojitas de hojaldre que están aquí. Si no pueden encontrar esto en el supermercado, vayan y pidan una en la panadería y la cortan así, ¿ok? Bueno, le vamos a pagar aquí a nuestra sopita. Oh, ¿a poco no? Se les antoja. Oh my goodness. Ya que tengamos la mezcla de crema y pollo, llenamos nuestros ramekins o refractarios. Dejen un espacio libre para que no se vayan a explotar en el horno. Ahora haremos nuestro egg wash, que solamente es un huevo y una cucharada sopera de agua bien batido. Esto sirve para que la pasta se quede pegado el ramekin y también le va a dar un acabado bonito a la pasta, así que cúbranlo muy bien con egg wash. Lo que va a hacer este pot pie especial es la pasta de hojaldre crujiente que lleva arriba. Les vamos a hacer unas cortaditas así para que pueda respirar y no se exploten en el horno. Yo conseguí esta pasta de hojaldre en el mercado, pero tú puedes ir a cualquier panadería y te lo pueden vender para esto. Los pasamos a una charola y al horno a 350 grados fahrenheit por 20 minutos. ¡Y listos! Tenemos unos pot pies de pollo con crema con una cobertura crujiente y deliciosa. Es hora de... Yo mi foto. Un saludo a todas estas personitas que prepararon nuestra receta y no solamente eso, sino que se tomaron una foto con ella y la subieron a nuestras redes sociales que aparecen aquí usando el hashtag Yo mi foto. Ya saben que si ustedes hacen lo mismo, tal vez puede ser que tu foto salga en el próximo video. Y también si ustedes quieren salir en el próximo Yo mi foto. Solo me tienen que seguir en Snapchat porque ahí cuando yo se los pida, voy a grabar todo. Family, la verdad esta receta estuvo súper, súper rápida y yo quiero retar a alguien que cocine algo rápido también. Y vamos a retar a Rafa Polinesio. Ya sé que casi no está en la cocina. A veces sale, pero vayan en este momento a su Twitter y díganle, Rafa, Rafa, si tú quieres unirte a este reto, prepara esta receta y sube tus fotos a nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, usando el hashtag AsíCocinoYo. Quién sabe, a lo mejor le ganas a Rafa tú. Guami. Es todo por el día de hoy en TOIU Food Junkies. Peace. Chau.